Hola amigos de Crack de Fútbol, hoy de nuevo les traigo más noticias importantes del día de hoy, así que sin más de arranque empecemos. Estos son los precios de las entradas de la Alianza Lima para la final en Matute por los play-offs de la Liga 1. El club Blanquiazul disputará una de las finales en el Estadio Alejandro Villanueva y los boletos para este importante partido se ponen a la venta desde hoy. El club Alianza Lima dio a conocer el precio de las entradas para la final que disputará como local en el Estadio Alejandro Villanueva por los play-offs de la Liga 1 Berzo. Además, la institución Blanquiazul publicó el orden de prioridad para que los hinchas del club adquieran los boletos para la final, que todavía espera por el rival y el orden en que se disputará uno de los dos partidos como local. Los finales de los play-offs se jugarán en partidos de ida y vuelta. El primer duelo está pactado para el próximo miércoles 9 de noviembre. El segundo encuentro se llevará a cabo este sábado 12. El club aclaró en sus redes sociales que los horarios y fecha de la final que afrontará Alianza Lima están aún por confirmar. Esto debido a que espera al ganador de la semifinal entre Sporting Cristal y Melgar. Si el finalista es el equipo celeste, elegirá el turno en que será local. Y si es el rojinegro, los íntimos deciden cuándo chocan en matute. Las entradas para el partido local de la final de Alianza Lima se pondrán a la venta a partir del jueves 3 de noviembre. Desde las 11 y media de la mañana estará disponible la compra preferencial para socios, abonados e íntimos y desde las 6 de la tarde para el público en general. El costo de los boletos van desde los $54.90 hasta los $319.90 con descuentos en venta preferencial desde los $5.00 hasta $0.30. Bien amigos de Crack de Fútbol, nos vemos en una próxima edición. Chau chau.